y conocer historias de mujeres, en este caso de Florencia. Ella estuvo cuatro años en pareja. Vos quedaste embarazada, te separaste. ¿Y él no conoce a la niña o al niño? Niño. ¿Al niño? ¿Cuántos años tiene? Tres años. Tres años, bienvenida Florencia. Gracias Laura. Quiero que entrara un poquito en tu historia y que nos cuentes cómo se desencadenó todo. Tengo entendido que él era muy violento, era muy celoso también. Sí, en oportunidades. No siempre era violento porque si no yo me hubiese alejado antes de tiempo. Pero en momentos de crisis, como dijo el doctor, o momentos que tuvimos en la relación, que estuve cuatro años en pareja, sí era muy violento, que más tengo un audio también. Bueno, hay un audio y les aviso que es fuertísimo, es tremendo, donde está el machismo creo en su máxima expresión. Yo te digo, lo escuché antes de empezar el programa y no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, Gaby. Flor, recién dijiste algo que me hizo ruido. No fue violento siempre si no me hubiera retirado antes. Ajá. ¿Significa que para vos hay un nivel de violencia tolerable y un intolerable? No, yo quizás en ese momento... ¿Qué mensaje estamos dando? Claro, yo quizás en ese momento no entendía que también hay otro tipo de violencias más que los golpes. Sí. Él violentaba de otras maneras queriéndome. Yo soy una mujer muy fuerte y en ese momento no me dejaba dominar como él quería hacerlo conmigo. Y eso a él le afectaba y por eso tenía esas crisis como esos audios, como ese audio. Bueno, y hablando del audio me gustaría compartir uno de ellos para que después todos sigamos indagando en la historia de Florencia. Pero este es uno de los audios que su ex le mandaba aún estando juntos. Escucha. A ver si lo entendés una vez por todas. Yo te voy a explicar cómo soy. Yo te lo dije un montón de veces. Yo soy macho, ¿entendés? Porque mi viejo me crió macho, ¿entendés? Porque mi viejo era machista y yo también soy machista. Yo soy un tipo que no se hace respetar con cualquier cosa. Pero con las mujeres yo soy un tipo que no le gusta que vaya a bailar. Punto. Si vos vas a ir a bailar para mí eso es una puta. Y si no vas a bailar ahí sí te voy a tomar como una mujer, como lo que vos quieras. Pero mientras vos sigas lleno a bailar, a mí todo lo que me decís me chupa un huevo, ¿entendés? Porque no te creo. ¿Entendés? Porque si yo te importara de verdad, no irías a bailar. Yo fuiste todo este fin de semana largo a bailar. Y cada vez que te cruzo me decís dos, tres palabras y nada más. No me decís todas estas cosas. Ay, que te extrañé, mi amor, que qué lindo que estás. Nada, ¿entendés? No necesito que me lo digas tampoco. Pero no vengas, necesito esta estupidez. Y cuando en el baile me decís hola, chelo. Y nada más, chelo encima. Nunca me decís chelo, chelito, mi amor, nada. Chelo me decís, ¿entendés? Y te me hacía enamorar. No, tremendo. Esto lo cortamos porque es larguísimo. Y después se vienen partes mucho más fuertes. ¿Cómo, Nacho? ¿Existe alguna denuncia en virtud de todas estas amenazas? ¿Cómo? ¿Existe alguna denuncia? Sí, sí, hubo una denuncia, 20 denuncias. ¿Existe vos? Sí, pero quedó... ¿20 denuncias? Pero quedó absuelto. ¿Por qué quedó absuelto? Perdón, este audio es de antes que vos quedés embarazada. Sí, este audio es a los dos años de novios. Perdón. Perdón. Perdón.